GEMOTRONS GEMOTRONS Bienvenidos de nuevo Estamos temporada 8 Episodio 2 Vamos a darle A ver que tal, a ver que espera ahora A ver que eso Ay ojo Ustedes con quien están Stark o Targaryen Dejenlo abajo en los comentarios Ay el vato se cree youtuber Ese vato Y 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